¡Gol! Ahí está la lucha por el balón ¡Formidable la comba! Y ha pegado a la pelota desde el patio de su casa Y eso que el arquero se había tirado 5 minutos antes Para tirarse los pelos de la cabeza a Mario No le pueden dejar tanto espacio para que le pegue hacia el arco Otra perspectiva para disfrutar de ese gol ¡Y le pega un bomboso! ¡Y está! ¡Gol! Tendrán que seguir empujando para buscar otro Thomas Müller James Rodríguez Le ha pegado un sopa ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso! Ahora con este resultado las cosas cambian Eleva la confianza porque están a uno nada más de alzarse con la copa Y sí, ahora tienen una gran oportunidad Ya consiguieron lo que creían que era imposible conseguir el empate Ahora a buscar el triunfo ¡Ese gol merece que lo veamos de nuevo! ¡Gol! ¡Y le pega la pelota! ¡Y entra! ¡Gol! 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 A este partido le quedará uno más por jugar el agregado por el árbitro! ¡Fue el disparo! ¡Le pegó! Luka Modric La tiene Garrett Bale Cristiano Ronaldo El disparo, Zapata, gol. Bale, Toni Kroos. La mandó a guardar desde el espos. Gol. ¡Oh, Cristiano López! Fútbol puede ser un Real Madrid ganador de cinco trofeos para arrancar la Copa de Campeones de Europa en su fila con uno de los mejores de todos los tiempos. Nunca ha visto mal el hecho de armar el mejor plantel que el dinero. Impresionante la mandó de larga distancia. ¡Y entraba! ¡Gol! 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 ¡Gol!